¿Qué es el consejo legal? Hola, mi nombre es José Luis Ramos y en esta ocasión les voy a presentar un video de cómo poder establecer su propia compañía LLC. Con estos pasos que les voy a mostrar van a poder establecer su propia compañía LLC en el estado de Colorado. No se olviden de checar el segundo video que se produjo en esta serie para mostrarles cómo obtener también su propio número de identificación federal. O lo que comúnmente se llama como el EIN. Estos dos documentos son requeridos para que puedan trabajar como contratistas para otros negocios u otras personas. Los bancos requieren esta información para establecer su cuenta de negocios y también el departamento de rentas internas lo requiere para que ustedes puedan ser una entidad que ellos reconocen como compañía. Comenzamos con una página de Google y lo primero que vamos a poner en el área de búsqueda es Secretary of State Colorado. Vamos a la oficina del secretario de Colorado. Y aparece esto como siempre por favor asegúrense el enlace en el que están entrando diga www.sos.state.co.us y aquí va a decir Colorado Secretary of State. Una vez aquí vamos a entrar en el enlace que dice Business. Entonces lo que nosotros podemos hacer es vamos a llenar un documento de negocios. Esto es si queremos empezar un nuevo récord para una compañía de LLC. En nuestro caso lo que vamos a hacer es queremos crear un nuevo récord. Desde esta forma lo primero que vamos a hacer es vamos a establecer nuestra compañía. Así es de que cuando checamos las diferentes opciones encontramos que una es Limited Liability Company que es lo que vamos a formar. Una vez aquí nos dice que puedes escoger para tu nombre el nombre de tu compañía más agregarle ya sea esto, esto, son ocho opciones, depende de lo que ustedes prefieren. En nuestro caso vamos a usar LLC. Así es de que para hacer la nueva compañía yo voy a poner NURAMLLC. Ese va a ser el nombre de mi compañía. Voy a Next. Tengo que pagar una cuota de 50 dólares para llenar esta aplicación. Este artículo, esta forma se llama Articles of Organization. Esa es requerida para que ustedes puedan hacer su nueva compañía. Este es un récord público. Así es de que el precio va a ser 50 dólares. La dirección principal de la compañía se pone aquí. La ciudad donde está el estado. Código postal. La provincia si aplica. El país que en este caso es Estados Unidos. Y aquí abajo vamos a poner un lugar donde nos va a llegar el correo. Si es diferente de la dirección. Si este es el lugar físico donde está su tienda. Y ustedes quieren que el correo les llegue a su casa. Su dirección, su ciudad, el estado, el código postal, la provincia y el país que en este caso es Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre del agente, en este caso del dueño, que va a ser registrado con esta compañía? El apellido, el nombre, el nombre del medio. Si es una entidad la que está creando esta compañía, entonces se pone aquí. En mi caso no es una entidad, en mi caso es una compañía, es una persona, entonces yo pongo mi nombre. Debajo no puede poner los dos, tiene que escoger uno u el otro. Aquí abajo ponemos la dirección. Estamos hablando aquí otra vez del agente registrado en esta compañía. La dirección, lo mismo, ciudad, estado, código postal. Y esta parte es por si también quieren recibirlo en su casa, que es la dirección del negocio y la casa. En esta sección se tiene que checar esta caja para asegurar que yo, en este caso, soy el agente registrado. Si alguien más lo está registrando, tiene que checarlo también para asegurar eso. Aquí ponemos lo que nos está pidiendo, es el nombre verdadero y la dirección de la persona que está formando esta compañía. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es poner el apellido, el nombre y el middle name. O si es una entidad, se pone aquí. Aquí abajo tenemos la dirección, lo mismo. Todo se tiene que llenar. Y aquí abajo, lo que estamos diciendo, dice que tenemos que contestar. ¿Sí o no? Y la pregunta es, la compañía de limited liability, la compañía, tiene una o más personas que están formando la compañía. Y el nombre y la dirección de esas personas están pegadas aquí. En este caso, solamente nos está dejando una opción para poner un nombre. Si yo soy solo haciendo la compañía, lo pongo aquí. Si somos mi esposa y yo, entonces pondríamos esto. Aquí llenaríamos y aquí le checamos que sí. Lo cual dice que estamos mandando la misma información para la otra persona. En este caso, sería de mi esposa. En mi caso, yo no lo voy a poner. No, nada más yo voy a estar registrado. Ok, la siguiente sección dice, ¿cuáles son los gerentes de esta compañía? ¿Quién la maneja? Los managers es una o más personas que están contratadas y escogidos por los miembros para que corran el negocio. O los miembros, en este caso, serían los miembros. Uno o más personas que son los dueños de este. ¿Cómo van a manejar su compañía? ¿Ustedes o van a tener managers, gerentes que la manejen para ustedes? Nosotros somos nosotros. Yo, en este caso, entonces le pondría la persona el dueño de esta. Que hay al menos un miembro de la compañía. Le pongo que sí, porque soy yo una persona. Aquí dice que tenemos que poner la información adicional. Tenemos que agregar otra persona. Por ejemplo, más información. Le ponemos que sí, en mi caso es no, porque soy yo solamente. Después, aquí abajo, me está preguntando. ¿Quieres llenar esta aplicación inmediatamente? O la quieres dejar abierta para que la llenes en un lapso de 90 días. Si le dices que no, tienes que poner aquí la fecha. Si le dices que sí, que la vas a llenar ahorita y todo va a quedar ahorita, la quieres registrada ahorita mismo, entonces se hace ya. Aquí le están pidiendo una dirección de email para poderles mandar información sobre notificaciones que ellos les pueden mandar. ¿Quieren recibir notificaciones? Sí, tienen que poner su correo electrónico. No, no tienen que poner nada de correo electrónico, entonces no van a recibir notificaciones. Aquí les da una advertencia al final, una noticia. Dice, hacer que este documento se entregue al Departamento de Estado para llenar los requisitos. Están ustedes comprometiéndose a que es un hecho que ustedes quieren hacer y que todo lo que están diciendo es verdadero. Y que todo lo que están mandando y la información que se está mandando es completamente verdadera. Al final dice el verdadero nombre y la dirección del individuo que está causando que este documento se mande al Departamento de Estado. En este caso soy yo, yo lo voy a hacer, entonces pongo mi apellido, mi nombre y mi segundo nombre, la dirección y todo. Otra vez que sería igual a la de arriba porque yo soy el único. Hay veces en que ustedes, por ejemplo, mandan a alguien, uno de sus managers que llene la información, esa persona tendría que poner su nombre aquí y de los dueños aquí arriba. Una vez que esto está ya listo, le vamos a hacer el clic en su submit. Todavía no terminamos, todavía estamos aquí. Nos va a hacer que revisemos que todo esté como debe de ser. Y terminamos, entonces vamos a hacer el pago. Pagamos. Son 50 dólares por hacer el proceso para que nos den nuestro registro. Ok, aquí, credit card, ponemos, nos va a pedir la información. Vamos a llenar el nombre en la tarjeta, la dirección, donde nos llega el recibo de la tarjeta, la ciudad, el estado, aquí escogen Colorado. Código, email y hacen el pago. Al final nos dice qué es lo que sigue en esta sección. Y una cosa que mucha gente olvida y que deben de mantener siempre al corriente es esto. Asegúrense de que cada año ustedes regresen y hagan el reporte y hagan su pago. Son 10 dólares cada año. Así es de que cada año quiere regresar y renovar su nombre y renovar su nombre. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención y esperamos contar con su presencia en los próximos videos en los cuales estaremos tratando de encontrar nuevos temas para ustedes que sean de su utilidad. Gracias.